¿Oficialmente Maricé de Triana está retirada? No, ahora de momento no. Ya. De momento no. Son circunstancias que no viene a cuento ahora mencionar ni sacar a colación, pero sí que es cierto que ahora mismo estoy en activo. ¿Por qué no sabes vivir sin cantar? Yo creo que ahora podría vivir sin cantar, porque cantaría en mi casa. Lo estoy haciendo desde que tenía uso de razón. He cantado en dos partes. Es que sin cantar me moría. Era una necesidad imperiosa en mí, ¿no? Pero quizás ahora esté también un poco obligada por las circunstancias, porque no ser sinceros. Pero los grandes se resisten a retirarse, ¿no? Yo no. Lo he tenido siempre muy claro. Creo que la vida es inexorable para todos los artistas. Somos personas igual que los demás. Y entonces creo que hay un momento en que hay que decir adiós. Y no pasa nada. Yo eso que oigo a muchos artistas y que me merece muchísimo respeto, que les gustaría morir sobre un escenario, a mí no. A mí me gustaría morir, cuando Dios lo quiera, en mi casa y rodeada de la gente que me quiere y que yo quiero. Pero es tan fácil que tú estés cantando la loba apasionadamente y con el público entregado y de golpe al apagarse las luces y cerrarse las cortinas volver a ser una persona sencilla y normal. Es una buena pregunta, porque esa pregunta me la he hecho yo a mí misma infinidad de veces. Incluso ahora, que, bueno, por cosas de la vida he tenido que estar con una psicóloga en casa, yo a ella se lo pregunté con toda humildad. Le dije, Esther, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Yo me acuerdo que mi madre me decía, bueno, pues como son todas las madres, ¿no? Me decía, niña, cuando terminaba en el Teatro Calderón o aquí en el Teatro San Fernando, y ella veía aquello, ¿no? Y me decía, niña, tú no me dices nada a mí, armar. Y le decía yo, ¿de qué mamá? Y me contestaba yo, o sea, que eso karma, ahí tuvo un partido, y digo, ¿a qué ha sido muy bonito? Yo cenaba, me acostaba, y ya no me acordaba de que aquello iba conmigo. Sé que cuesta trabajo creerlo, lo sé, pero te doy mi palabra de honor más sincera, que es la pura verdad. Es la pura verdad. Pero eso suena muy profesional, ¿no? A profesional, desde luego, y ahora sí que voy a ser y modesta, y perdóname que por una vez en mi vida lo sea, no me ha ganado nadie. Y dar en el escenario todo lo que he podido, y más, tampoco. La sabrá igual, o lo sabrá igual, más que yo no. Yo siempre he estado a mi hora, siempre he cumplido. ¿Y por qué? No he hecho tampoco nada extraordinario, simple y llanamente, ¿por qué? El público me merece todo el respeto del mundo. Si yo he sido algo, soy algo, que no lo sé, se lo debo al público, única y exclusivamente a ese público fiel que durante tantos años me ha seguido. Tengo que corresponder. Y ahí me sale, pues, toda la profesionalidad del mundo. Quizás por eso, hombre, lo que me contestó la psicóloga fue que puede más, ella me dijo, pues es muy fácil de contestar a esa pregunta, Marifé. Puede más en ti, tu ser interior, puede más, María Felisa, que Marifé de Triana. Es como si esa otra persona se pidiera a ti en el momento que tú vas a cantar y se fuera cuando tú dejas de hacerlo. No lo sé, pero sé que es así. ¿Te gusta cantar en directo, verdad? Es lo que más me gusta. Lo otro, primero, porque me parece que es engañar a ese público. Ahora hay mucha costumbre en las televisiones de ir y mover la boquita, poner el play y mover la boquita. Y esto a mí me parece, aparte de una falta total y absoluta de respeto a ese público, no sé, yo creo que lo bonito es que la gente te conozca en cada momento, como tú estás y como eres en ese momento. Y si un día, porque los artistas no siempre podemos estar bien, tú lo sabes, mejor que yo. El artista más grande del mundo, y no quiero decir con esto que yo lo sé, ni mucho menos, pero sí que hay días que alcanzas ese algo que dices tú, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor el hábitat en el que te encuentras, ese silencio del público, hay algo que sale de ti que tú dices, ¿esto qué es? Eso que hablábamos del duende, ¿me entiendes? Ese pellizco que sientes de pronto en el corazón y sientes como si se te encogiera. Y entonces te olvidas de todo y te creces, y te creces. Y sale una actuación que tú dices, despiertas. Yo despierto cuando termino de cantar Jesús. Me despierta el aplauso del público. Cuando estoy cantando en directo, es que no soy yo. No soy yo. ¿Entiendes? Ahora te va a despertar el aplauso del público porque vas a cantar, Marifé. Canta, Marifé, de Triana. Gracias. 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 одна Búsqueda, nonno, te lo digo en serio, Jesús, eh. lo que sí me gustaría que me recordaran... yo siempre he dicho, y lo... fíjate, hay un periodista que una vez me dijo es curioso ¿por qué me has contestado igual que cuando Diego Estates con Torres derolea con 19 años?, él me preguntó que, que me gustaría que pusieran un de цветatzio sobre mi tumba, y dije, las mismas palabras, treinta años después que las que dije con 19, le llamó él la atención. O sea, mi forma de ser no ha cambiado en absoluto. He sido siempre la misma. ¿Y qué te gustaría que pusieran en tu invitación? No me gustaría que pusieran María Federiana. Simplemente que pusieran, aquí yace María Felisa Martínez López, alguien que intentó ser bueno. Simple y llanamente eso. O sea, que quieres que queden más cosas de tu vida que de tu obra. Claro. Es que es lo único importante que tenemos. No somos nada, absolutamente nada. ¿Pero qué nos dices a todos los que tenemos todos tus discos? Pues que sigáis escuchándolos. Pues eso. Si eso nos hace, no sé, felices. Yo en mi casa no pongo un disco mío porque no me gusta escucharme. Es que no sé yo. No me gusta escucharme. Soy inconformista por naturaleza, entonces por eso me gusta tanto el directo, porque nunca canto igual. Soy imprevisible cuando empiezo a cantar. Depende de muchas cosas, como ya te he dicho hace un momento. Entonces, bueno, no sé, es algo especial. No hay palabras para describir, ¿no? Lo que en ese momento se siente y lo que puedes pensar después. No lo sé. Pero nunca he estado conforme conmigo misma. Nunca. Que hay personas que le gustan mis canciones y mis coplas y que son felices escuchándolos, pues, benditos a Dios, mejor. Yo encantada, ¿no? ¿Escuchaste los piropos que te dedicó Pantoja? Sí. ¿Te emocionó? La escuché, pues sí, me emocionó. Bueno, la conozco desde que tenía 14 años. Ella era... Su padre trabajó conmigo cuando iban con los gaditanos, chiquetete. Y ella era una niña, pues, como muy cariñosa, muy dulce, muy... Lo que pasa es que luego nos hemos... Propiamente una amistad tal como yo creo que debe ser la amistad. Yo digo siempre que el amor y la amistad es algo que se escribe con letras de oro, ¿no? Pues no tenemos esa amistad porque ella va por un lado y yo voy por otro, ¿no? Ella está teniendo mucha suerte. Ha sido una mujer que ha luchado muchísimo, pero creo que como artista se lo merece. Y, bueno, pues le agradecí muchísimo sus palabras, pero es... Vamos, que hay justa reciprocidad por mi parte, ¿no? Yo siempre la he respetado muchísimo como artista, aunque ahora, pues, últimamente no nos veamos ni haya entre nosotras, ¿no? Una amistad propiamente dicha, pero respetarla como artista, sí. Yo creo que Maribel se mueve por el escenario hoy por hoy como no lo hace nadie. ¿De ella te gusta cómo se mueve por el escenario? Muchísimo. ¿Y cómo canta? Y cómo canta, claro. ¿De Rocío te gusta? Pues de Rocío me gusta todo lo que hace, porque Rocío es una mujer que abarca muchísimo. Ella tiene una garganta prodigiosa, no vamos a engañar, ella puede cantar lo que le gane y quiera, y todo lo hace bien, eso es muy difícil. ¿Cuándo Rocío dijo que era más larga que Concha Piquera? Pues yo creo que hizo muy bien en decirlo. Yo creo que sí. Sí, porque hay veces que las verdades hay que decirlas. Yo creo que sí que hizo bien. Hombre, a lo mejor en aquel momento, pues, no sé, se pasaría un poquito en su expresión, pero ¿qué quieres que te diga? Visto como siempre Concha era para todas las demás personas, según conmigo no, porque yo en varias ocasiones hablé con ella y fue muy correcta en todo momento, no tengo ninguna queja ni de mí, hablo nunca nada ni tal, pero ya hubo un picadillo entre Lola Flores y ella, que Lola le contestó aquello porque dijo, sí, pero Lola es un artista, no sé si tú recordarás esto, que solo está bien cinco veces al año. Y Lola le contestó con toda razón, además, es que los genios solo podemos estar bien cinco veces al año, ella no está bien nunca. Porque es toda estudiada. Sí, sí, en el periódico vino. Y le contestó justo lo que se merecía, es que eso no se puede decir de un genio como Lola Flores. Ojo, está el artista bueno, el artista regular, el artista maravilloso, y está el genio. Y a Lola solo se la puede catalogar como genial y como genio. Genio, 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 Lola. No me tires de la lengua, pero no voy a decir más. ¿Me entiendes? Que te conozco. Mira, Jesús, yo sé que las cosas hay que decirlas, pero a mí mis compañeras y compañeros me merecen un respeto muy grande. Te lo dije, y te lo vuelvo a reiterar. Todo aquel que se suba a un escenario para mí ya merece un respeto. Luego yo tengo mis gustos. La misma gracia de Triana a la que no se le ha hecho apenas caso, que murió y aquí en Andalucía salió en un periódico, un trocito así, ha muerto gracia de Triana. Y a mí se me cayeron las lágrimas. Eso ha tenido una garganta que yo creo que es la mejor garganta que ha existido. La gracia de Triana. Gracia de Triana. ¿Quién canta esa canción tan bonita de Soledad, Soledad del río, Soledad? Pues mira, ¿quién la va a cantar? Una artista a la que yo... Gracia. Gracia Monté. Ella empezaba también en ese momento, casi al mismo tiempo que yo, pero ella, bueno, pues por circunstancias de su vida personal y tal, ella lo dejó. Y volvió, pues años, bastante años más tarde, ¿no? ¿Lo dejó por amor? Claro. Esto solo tendrías que preguntar a ella, pero yo creo que algo de eso había. Pero Gracia es una mujer que yo creo que es una artista fabulosa, con una garganta que no se parece a nadie, una forma, es una voz redonda, una voz. A ella le gusta siempre recordar que le dicen que tiene voz de cristal de bohemia, ¿no? Porque se lo dijeron, y yo creo que sí, que la persona que se lo dijo la acertó. Y sobre todo, Gracia quizás sea de las pocas amigas, junto con Macarena del Río, de las pocas amigas que yo tengo en esta profesión. Amigas. ¿La copla Marifé refleja a la mujer de este tiempo? Mira, cariño, esa es una pregunta que estoy harta de escucharla, y perdona que te lo diga así. Y te digo que sí, está tan vigente como hace 40, 50, te dije que, hablando antes de María de la Oconcretamente, es una copla que está escrita mucho antes de que yo naciera. Ese problema sigue existiendo, y ese problema sigue desgraciadamente existiendo con los gitanos. Y hay mujeres que a lo mejor por dinero dejan a ese ser que quieren, y se dan cuenta demasiado tarde. Eso existirá. Como dicen unos nudos los poemas, mañana, tarde, noche y madrugada, ¿me entiendes? Es como si ahora pretendiéramos decir que la casa de Bernarda Alba, de García Lorca, está desfasada. Pero la copla no es machista. ¿La copla machista por qué? Pregunto. No, señor. ¿Por qué va a ser machista la copla? ¿De qué te sacas tú? Explícame, porque ahora me has dejado todo mi pertejo. Es la primera vez que yo oigo esto, de que la copla es machista. Yo pincho, yo pincho, ve que sale. Sí, tú, claro, como siempre. No, para nada, la copla, al contrario, yo creo... Bueno, sí, mirándolo por donde tú vas, quizás, quizás... ¿Por qué? Ahora lo he captado. Quizás sea un poquito, sí. Quizás a lo mejor Rafael de León creaba esos personajes de mujeres, siempre en primera, hablando en primera persona, con esa fuerza. Porque, hombre, está claro que la mujer ha padecido muchísimo. Bueno, y sigue padeciendo, desgraciadamente. Claro. Afortunadamente las cosas están empezando a cambiar. Pero es verdad que esos sentimientos que transmite la copla son también reflejos de los sentimientos de este tiempo. Claro que sí. Que son eternos. Hombre, lo que pasa que, mira, hay una persona, que yo no voy a mencionar tu nombre, que es una persona muy cualificada en su profesión, una persona que ha sido siempre un gran amante de la copla, que un día en una reunión, en un coloquio que teníamos en la radio, él estaba en Madrid, yo estaba aquí, allí en Málaga, con los cascos puestos, y dijo algo que me sorprendió tanto que me tuve que callar, porque eso que lo diga otra persona que ignora, ¿no?, el valor literario que tiene una copla, no todas, pero la mayoría de ellas sí, pero claro, decir que, bueno, sí, no vais, les contestó él, no vais desencaminados, quizás la copla esté un poco, su forma de expresión esté un poco de, a ver, desfasada. Yo callada, porque yo a esas cosas ya prefiero no contestar, porque has visto que me estoy poniendo nerviosa, porque la copla me duele muchísimo, y no permito que nadie, eh, nadie hable, ni en tono peyorativo de ella, sobre todo quien no la conoce, pero que hable y diga que está desfasada alguien que según sus propias palabras y su trayectoria, eh, como presentador, eh, ha creído siempre en esto y ha vivido de esto, que diga que está desfasada, vamos a ver, yo te pregunto, Jesús... ¿No será postigo? No, no, para nada, ese no es presentador ni en nada, por favor, no me digas, esta cosa ya es lo último que me he dado por escuchar, mira, no. Vaya leñazo. No, no, es que es la verdad. Sí. Es así, tú lo sabes. Es verdad. Bueno, pues vale. Entonces, yo hablo de otra persona, que no voy a decir su nombre, pero que tú ya cazarás el hilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que él dijo, pues sí, porque decir, por ejemplo, precisamente la copla que acabamos de mencionar de Ojo Verde, es decir, apoyan el quicio de la Vancevilla, y yo, cuando ya él terminó de hablar, y desconectaron con él, dijeron, Marifé, ¿sigues ahí? Y dije, sí, sí, claro, es que como no has hablado, digo, hombre, es que oyendo sandeces no puedo contestar, me he callado a conciencia, porque lo que acaba de decir este señor me ha dejado atónita. ¿Era de aquí, era de la tierra? ¿De la tierra? Sí, sí. ¿De la tierra o...? No, de la tierra, de la tierra nuestra, aunque ubicado muchos años en la Barceloneta. Pero, en fin. Ah, ya. ¿Sabes? ¿Y entonces qué pasa? Y yo le dije, que no he dicho una palabrota en mi vida, y me vas a perdonar, pero yo la expresión que utilicé ese día en la radio, pues ya estaba hasta las mismísimas narices, fue lo siguiente. O sea, ¿qué sería más bonito decir entonces? Más moderno, más avanzado, en vez de decir, apoya en el quicio de la mansevilla, que dijéramos, apoya en el quicio de una cazaputa. Mire usted, señor, hoy no hay nadie que escriba esas letras. Así de claro. Claro. Así de claro. Claro. Le duela a quien le duela. Marifé, ¿tú te sientes única? Para nada. Para nada. Vamos, es que ni siquiera me ha pasado por la imaginación jamás eso. Nunca jamás. Pero eres única. No, no, que va, ni muchísimo menos. Hombre, a lo mejor soy única en la forma que yo tengo de cantar, quizás porque aporté a la copla algo, bueno, la niña a los peines me echó un piropo, además en un cuadro que yo lo tengo en mi casa, como un, ella iba a verme cada vez que venía a Sevilla. ¿Y qué te dijo? Pastora, y dijo algo así como, Marifé, te hubiera empezado por donde otros artistas acaban. Claro, si con 22 años. ¿Te dicen eso? Pastora Copón, ¿te dice? Hombre, pues, pero a pesar de eso yo me, bueno, me puse hasta a colorar, ¿no? Y, bueno, lo tengo en mi casa, eso como una reliquia, viendo de quién venía, ¿no? Ese piropo. Pero yo no, hombre, sí, creo que ha podido aportar en la copla, pues que yo introducí tercios que antes entonces en las tonadilleras, lo que antes llamaban tonadilleras, pues nunca la había hecho nadie, eso sí es verdad, ¿no? Todo lo más un gargantillo, pero vamos, no tercios. Quizás porque como me gusta tanto el flamenco, y lo siento tanto, pero claro, por eso, porque me merece tanto respeto, pues yo jamás me he atrevido a cantar. Hice una vez un disco que lo ensayé con Melchor de Marchena, que gloria esté, lo ensayé el día antes, un poco allí en la Academia del Maestro Quiroga, y al otro día lo grabamos por la mañana, pero bueno, una petenera, un poco de soleada, pero bueno, guardando las distancias y con todo el respeto del mundo, ¿dónde voy a poner yo a cantar flamenco, vamos? Ni loca. ¿Con quién has llorado tú, escuchándolo cantar? Con mucha gente. Con mucha gente. Con mucha gente. Cuando cantan con este. Claro que sí. Decía Falla, ¿no?, que el sentimiento es la mayor expresión del arte. Si tú tienes una voz muy bonita, a mí no me sirve, hombre, una voz limpia, preciosa, fuerte, poderosa, bendito sea Dios mejor, pero si luego eres fría o frío como un témpano cantando a mí, o te oigo y digo, bueno, voy a hablar muy bien, has cantado estupendamente, pero los pelillos se han quedado como estaban, no me sirve eso, no me sirve. Te miro, te escucho hablar tan bonito, tan cadenciosa, tan armoniosa, tan serena, tan sabia, tan honda, tan guapa. Sí, sobre todo guapa. Y luego, te vuelvo a mirar, y miro para allá, y te veo cantando La Loba, y me vuelvo loco, porque son dos marifés. Claro. ¿No? Exacto. En esta mesa de camilla, hemos conocido... Aquí no está marifés, en este momento hablando contigo. Estamos marifés, estamos. En esta mesa de camilla hay una marifés. Y en ese escenario, y ante ese piano, está la otra marifés, la loba. Eres grande, Marifés. Eres grande, y has sido muy grande, y serás siendo grande. Y todo lo que has hecho, va a quedar en el eco del recuerdo de los andaluces y de los no andaluces, de todo el que sepa donde hay arte. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haberme quitado a tu pelo. Y espero que vuelvas. Cuando tú quieras. Gracias, Marifés. Encantada. Vamos, La Loba. Casi escondida la pena por la cortina del vino, rosa de carne morena, busco un puerto, una taberna, no importa cuál, cada día, sin que haya una rosa tierna que me alivie en mi agonía. Nadie, nadie mi dolor comparte bajo el peso de los años. Y yo, mi vida reparto entre amor y desengaños. No ambiciono más fortuna que mi corazón desierto y la plata de la luna sobre las sombras del puerto. Prisionera de ilusión, rezo a la cruz de mi ercova la vida. La vida me hizo traición. Y por esta sin razón me conocen por la loba. La risa en los labios, la noche en el pelo. La vida me hizo traición. La vida me hizo traición. La vida me hizo traición. de jugar con querer, y pa' llamarle cobarde, al que engaña a una mujer. Ay, paredes de mi arcaba, carcel de condenación, que aunque quiero ser la loba, no, no me deja el corazón, no me deja el corazón. Su pelo es de plata y sigue bebiendo. Un día una moza la viene a buscar y ve que su hijo la parta diciendo perdóname madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria. Aricabo de tantos años. La loba, ese es mi nombre, no te calles, que más va. Pero a ver si tú eres hombre, pa' podérmelo quitar. La loba, para cazar, de jugar con querer, y pa' llamarte cobarde, si, si no cumple tu deber. Por, por la cruz. Que allí te acaba, que no digan con razón que eres hijo de, de la loba, y no tienes corazón, y no tienes, y no tienes corazón. I was born. I was born. Para mi mano tumbada, para mis caprichos monea y para mi cuero involucirlo, mantones borrutaos, vestidos deseados, la luna que llopía, la luna que me dan, que pasó mi pa' yo habito ma' parme que tiene un sulta, envidio a tu suerte, me dicen alguna, arderéme un sí, y no saben prove la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, qué desgracia, Itana, tú eres teniendo los dos, te quieres reír, y hasta los ojitos los tienes moraos de tanto sufrir. Maldito Parané, que por su culpita, te gastará gitano, que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a la cuesta. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a la cuesta. Para su frío candela y para sus clisos gitanos, un cielo de amores con lunas de estrella. Querer y como aquel nuestro, no haya en el mundo todo, Maldito dinero, casi de su vera, nadie me apartó. Será más que reina, me dijo en Virpacho y yo lo creí. Viví ahí, mi oro, tarija llora por ser lo que fui, María. María, me lao, que desgraciadita, quítame, tú eres teniéndolo a dos. Te quiero reír, y hasta los ojitos los tienen morados de tanto sufrir. Maldita parle, que por su grupita de hasta la gitana, que fue tu querer. Castigo de Dios, sí, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuesta, María. María, María de la O.